Yo llegué como a la televisión en Colombia en programaciones para niños. Empecé a trabajar en programas para niños de una compañía muy importante de televisión. En una época que Colombia no exportaba televisión, no se hacía televisión para exportar. Entonces, al final, la televisión se pensaba como para la localidad, las historias. Lo que nutría un poco el tipo de televisión que se hacía tenía que ver con la novelística local, el costumbrismo. Colombia es un país de regiones. Entonces, la televisión también hablaba a veces de ciertas regiones. Íbamos al Caribe, donde yo vengo, o de los llanos orientales, que es otra cultura, o de lo andino, Bogotá, ¿no? O lo paisa, ¿no? Son como mundos diferentes. Entonces, me crié un poco trabajando personajes dentro de esas líneas. Eso me educó mucho como a entender y conocer mucho y a caminar mucho y a viajar mucho por Colombia y comprender como toda la dimensión de lo cultural y de la diversidad, ¿sí? De una herencia impresionante. Y al final fue eso. Y todo lo contrario, cuando tengo la oportunidad de que este proyecto de trabajar en televisión me llevara a hacer la vida de un compositor que se llamó Rafael Escalona. Eso me permitió trabajar. Primero, como volver a mis raíces de donde yo había nacido, donde me había criado, que tenía que ver con toda esa cultura de la música, del vallenato, de las cumbias. Entonces, para mí fue como regresar a mis raíces. Y trabajando, y trabajando con músicos locales, yo grababa con figuras de la música popular y con juglares todavía aparecen en la serie conmigo, que son como, ¿sabes? Es como el verdadero, la verdadera historia vallenata. Sí. Ya había estado detrás de las bandas del rock nacional, escuchando rock en mi idioma, en toda esa película. Había tenido muchas experiencias. Había grabado dos discos de baladas. ¿Sí? Entonces, cuando volví a esas roots, me fui a vivir a esos territorios donde hicimos la serie, que fue como volver a mis raíces completamente. Ya se estaba cocinando algo. Y yo digo, yo puedo trabajar con estas raíces y hacer una música nueva. Es decir, siempre tenías dos caminos. O hacías música tradicional y decías que eras folclorista. ¿Sí? O cantabas las versiones en español de baladas en inglés, o en italiano, o en francés. Eso había. Sí. Pero si tú eras galán de la novela, lo que había para ti era las baladas de la época. Yo grabé dos discos y no me arrepiento. Amo cantar. Entonces, amé cantar baladas. Amé cantar rancheras. En mi casa se cantaba rancheras. En mi casa se cantaba cumbias y se cantaban boleros. Y en mi casa se cantaba valses peruanos y rock and roll. Y se cantaba canciones en italiano. ¿No? Hasta el casachó ruso se cantaba, creo yo. Y al final eso es como... Esa fue como la cultura. ¿Sí? De uno dejarse como bañar de muchas cosas. De tener la suerte de vivir un territorio medio... Sí. Loco, ¿me entiendes? Todo ese territorio de que yo llamo cumbiana, que te agradezco que hayas venido a... A abrazar a ti por lo que... Y le rindas ese culto. No tanto a este man que está ahí, pero así a la diosa cumbiana. Te lo agradezco. Bueno, es eso. Es eso fundamentalmente... Trabajar con todo lo que fuimos descubriendo. Y entender también que la música del mundo vivió sus procesos. Claro. Lo de la industria. Porque ¿qué había antes de que se inventaran esta vaina? ¿Qué había antes de que se inventaran esto que quedara grabado? Sí. Tradición oral. No había nada. Sí, era de boca en boca y... Era de boca en boca. Y ya existían esos patrones que incluso hoy tenemos en la música urbana como el reggaetón, por ejemplo.